El ferrocarril, es decir, el carril de acero, carril de fierro, es a mediados del siglo antepasado, cuando en México, en lo que es hoy la República Mexicana, se empiezan las primeras negociaciones para meter este sistema de transporte tan eficiente en aquella época a nuestro país. La primera vía, la primer troncal que se abre, es de la Ciudad de México al puerto de Veracruz, obviamente para acercar las mercancías, para activar la economía que ya urgía un país que demandaba mayor desarrollo. Sin embargo, es en el porfiriato, pero antes hay que decirlo, en aquella época se hacían de 10 a 7 días por carreta, desde la Ciudad de México hasta Veracruz, con la llegada del ferrocarril se hacen dos días, lo que optimiza en gran medida el progreso y el desarrollo de toda esa región. Y aquí hablamos de Puebla y los puntos circunvecinos. Es en el porfiriato cuando esto tiene una gran importancia como medio de transporte, y bueno, es en esa época cuando Colima se ve favorecido, gracias al puerto de Manzanillo, originalmente pensado a San Blas, que se radica por esta región al ferrocarril. Y estamos hablando de que inicialmente es del puerto de Manzanillo a la ciudad de Colima, y posteriormente de Guadalajara a Tuxpan, y de Tuxpan finalmente se entronca esa parte final, salvando las grandes barrancas de Atenquique a Colima. Esto ocurrió en el año de 1908, pero estamos hablando de que por lo menos antes, hubo tres décadas prácticamente en el que se hacía, se suspendía, se rivalizaba el desarrollo de esta importante vía de comunicación. Muchos fueron los factores que alteraron el establecimiento final del ferrocarril, un medio de transporte que prácticamente por una centuria fue la parte vital del desarrollo económico, social y cultural de los colimenses en todo el estado prácticamente. El ferrocarril que vivió obviamente el porfiriato en gran medida, que fue el vínculo importante de la revolución y que aportó en gran medida a la modernidad en la que hoy nos hemos consolidado los mexicanos y los colimenses. Es decir, un sistema de transporte colectivo que cayó en desuso en el año de 1998 en Colima y que bueno, según las últimas noticias, tenemos entendido que se habrá de reestablecer, no solamente para redimensionarlo como transporte de carga, sino también para rehabilitarlo como el eficiente sistema de transporte que fue durante muchas décadas del siglo pasado. Hasta aquí la historia, amigos, amigas del ferrocarril.